Velocidad Todo comienza en la ciudad Bajo la luz del sol Revienta en un fuego en el motor Al tiempo no quieras comprar No hay trampa ni cartón Quien gane será el mejor Velocidad Velocidad Y el viento te puede alcanzar Velocidad Velocidad Y el viento te puede alcanzar A veces la velocidad Entra en mi corazón Mi cuerpo parece estallar La vida no quieras cambiar No pierdas el control Quien gane será el mejor Velocidad Velocidad Ni el viento te puede alcanzar Velocidad Velocidad Ni el viento te puede alcanzar El viento te puede alcanzar El viento te puede alcanzar Velocidad 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 Y el viento te puede alcanzar Velocidad 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 Velocidad